La cuarentena, el aislamiento, la inactividad que hemos tenido durante todo el año pasado en algunos nos ha hecho más mella que en otros. Por lo tanto hay algunos que estamos necesitando un poco más de entrenamiento. Por eso estuvimos hablando con María Julia Cis. Ella es dueña de un centro de entrenamiento en la ciudad de Roldán, Eleva. Nos comenta el trabajo que hacen, que tiene en cuenta la edad, la estructura física, los objetivos de cada persona. Es decir, es un entrenamiento personalizado. Bueno, para conocer más acerca de todo lo que podemos hacer para cuidar un poquito más nuestro cuerpo, hablamos con María Julia. Eleva surge inicialmente hace muchos años en esta cuestión de poder darle al alumno lo que necesita. No que él tiene que venir a adaptarse a una clase, sino al revés. Que nosotros, como instructores, como profesores, nos adaptamos a las necesidades del alumno. Entonces depende la condición inicial física con la que vienen, si hace mucho que hacía gimnasia o no, las patologías, si las hay, y los objetivos. Nosotros adaptamos la clase dentro de una clase grupal de capacidad reducida, adaptamos las clases y los ejercicios a sus condiciones y sus objetivos. Y siempre avanzando y siempre con desafíos, en donde el centro es realmente el alumno. Y también respetamos los días, porque hay días que estamos más cansados, días que estamos más pilas. Y siempre vienen, porque saben que justamente al que se les respeta, ese día hace que continúe. Que hoy en día es medio difícil por el hecho de lo primero que dejamos, la actividad física. ¿Cuáles son las actividades en realidad que se realizan acá? Porque no vemos como en cualquier gimnasia un aparato, por ejemplo. No, no. Acá trabajamos en lo que es la parte de pilates solístico, entrenamiento funcional con mucho peso del propio cuerpo. Entonces nos devuelve un registro. Tenemos una instructora que da yoga, ata yoga a la mañana. Nosotros que somos tres profes, que estamos en la parte de pilates bolístico y funcional. Después hay un instructor de Tai Chi los sábados. Y hay una profe que tiene la escuelita de gimnasia deportiva para los niños. Así que eso es por ahora lo que tenemos. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. También doy charlas sobre el cambio, cómo es posible cambiar, por qué cuesta cambiar. Y también tenemos un trabajo a nivel, son clases personalizadas, estiramiento con memoria celular y otras sesiones a nivel energético también. ¿Cómo sería el estiramiento con memoria celular? Yo te voy repreguntando. Bien, estiramientos son clases personalizadas en donde yo realizo estiramientos, depende de la patología de la persona, estiramientos en todo el cuerpo. Y se utiliza una técnica de memoria celular que es Touch for Health y trabajo a nivel energético. Entonces cuando se desbloquea esa parte, se restituye la energía a los músculos y alivia los dolores, nos sentimos con más energía, etc. Bueno, vos me decís, escuelita para los más chiquitos, ¿en qué edad? Creo que la profe da de 5 a 10, la profe Ana. Bien, ¿qué día? Da los martes y jueves a las 5 de la tarde. Todo comienza con una adaptación. De cómo vos venís, se comienza ahí a trabajar, en adelante. Sentada en una silla, en una esfera, parada y después de ahí se va evolucionando. Sí, por más que hace muchos años que no hiciste nada, vos podés comenzar. Y lo importante también es pasarla bien, porque el hecho de pasarla bien, de distraerse un poco, hace que nuestro sistema de defensas, en este momento que es tan importante, también se eleve. Venir, despejarnos un poco de todos y volver después a la rutina. Entonces es fundamental para la salud hoy en día, la actividad física. Y también tenemos interconsultas, que son profesionales excelentes, con una chica que es nutricionista, una chica que es osteópata, una chica que es psicóloga. Somos muchas partes, nosotros, un ser humano, son muchas partes. Entonces trato de poder abarcar todas, no acá adentro, sino de poder derivar. Y otros profesionales en Roldán ya me están derivando pacientes y alumnos, porque saben que acá justamente el alumno es escuchado al 100%, constantemente. Nosotros tenemos los lunes y miércoles, 9 y media de la mañana, 6 y media de la tarde y 8 de la noche. Y martes y jueves, 8 de la mañana, 9 y media de la mañana, 6 y media de la tarde y 8 de la noche. Bien. En el caso de que supere la cantidad de gente protocolarmente, se abre un grupo nuevo. Exactamente, sí. Si nosotros trabajamos un máximo en este momento de 6 alumnos, 6, 7 alumnos, todos tienen un espacio muy amplio acá para trabajar. Y los protocolos de higiene son hiper estrictas. De hecho, hemos tenido positivos en las clases, que nos hemos enterado después y nadie se contagió. O sea, los protocolos que yo aplico, consultados a profesionales de la salud, funcionan. Hemos puesto de manifiesto que funcionaron. Hay que venir tranquilos. Exactamente. De hecho, tenemos gente de más de 60 años que viene y viene. Y sabe, y se le respeta la distancia, la higiene. Y entre clase y clase tenemos media hora, que es estricto, el protocolo de higiene de todos los elementos del piso, donde apoyan las llaves. Bien. María Julia, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos el Centro Deportivo Eleva? Nosotros estamos en Galvez y Misiones, en Tierra de Sueños 1. Bien, en la esquina. Bien. Y si lo buscamos en redes, ¿algún número de contacto para cualquier información? 3412-152-055 es mi celular. Y en las redes sociales, en Instagram, arrobaeleva.de.mjuliasis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!